Teníamos ganas de hablar con él, que es el amigo Guillermo de Benito. Le saludo por ahí, Guillermo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Marino. Buenas tardes. No sé si me escuchas bien ahora mismo. Te escucho a vos perfectamente. Tú me escuchas a mí bien, ¿no? Alto y claro. Muy bien. Muchas gracias por llamarme. Perfecto. No, hombre, gracias a ti por atendernos. Nos ha costado un poquito lo de la línea, pero finalmente hemos podido contactar contigo. Bueno, Benito, lo primero, ¿qué tal todo? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues muy bien, muy bien. Por aquí estamos. Perdóname, Guillermo. Guillermo. Eso es. Sí. Sí, nada, pues muy bien por aquí, por Tenerife. Encantado de tener noticias de la Tierra y de charlar contigo un rato. Porque, Guillermo, vamos primero a conocerte un poquito. Pero lo primero, tú eres actualmente el presidente de la Casa Cantabria en Tenerife, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Desde el año 2016 tengo el honor de ocupar este cargo. Y nada, muy bien. Por aquí andamos. Somos 28 casas de Cantabria por todo el mundo. Y, bueno, la verdad que estamos conectados entre nosotros y muy contentos porque en esta semana se ha conocido la noticia que desde nos van a conceder el gran honor de ser merino mayor. O sea, es la mayor distinción que otorgan las instituciones cántabras a los cántabros que hacen labor por la tierra. Entonces, normalmente siempre se ha dado algún tipo de personalidad. Y este año, pues, las casas tenemos el honor de... Bueno, vamos a recibirlo en el próximo mes de julio cuando se celebre el Día de las Instituciones en Puente San Miguel. O sea, que vais a venir aquí, ¿no? A Cantabria. Bueno, a ver, estamos invitados. Lo que pasa que, bueno, claro, tú ten en cuenta que hay muchas casas que están en Sudamérica. Argentina, Chile, Cuba... Y entonces, pues, esta gente lo tendrá bastante complicado. Intentaremos estar el mayor número posible de ellas. Porque, Guillermo, entiendo que tú, desde el 2016, que formas parte de... Bueno, eres, en este caso, la cabeza visible de esa casa cántabra en Tenerife. Pero, en este caso, entiendo que ya llevabas mucho tiempo, muchos años allí en Tenerife, ¿no? Viviendo. La verdad que sí. Llevo, pues, fíjate, desde la friolera de 24 años. Desde el año 1999. Que tuve... Me desplacé aquí, pues, un poquito a la aventura, ¿no? A ver, recién terminada los estudios, para tener una primera experiencia laboral. Y, poco a poco, pues, me fui enganchando y hasta hoy, hasta hoy, por aquí andamos. Pero, bueno, dime, dime, perdona. No, no, te decía... Te quería decir, Guillermo, que lo de muchas personas que, al final, se van a la aventura, pues, a, yo qué sé, a una nueva aventura o a la redundancia, a una experiencia nueva, a, pues, a encontrar trabajo en otro lugar, pero lo que parece, o que crees que va a ser para unos añitos, al final lleva nada más y nada menos que la friolera de 24 años, dices. Pues sí, pues sí. Ya es una nueva vida. Bueno, ya casi la mitad de mi vida ya la tengo pasada fuera de Cantabria. Y la verdad que, en mi caso, fue una cuestión estrictamente laboral, que creo que es un problema que se sigue repitiendo, por desgracia, a día de hoy en nuestra tierra, que es que los jóvenes universitarios, pues, cuando finalizan sus estudios, pues, por desgracia, encontrar un puesto de trabajo a la altura de sus méritos no es fácil y se ven obligados a salir. Entonces, es un debe que creo que tiene nuestra comunidad. Yo tengo muchos hijos en edad universitaria y ya asumen los padres que van a tener que salir. Entonces, pues sí, nuestra tierra es muy bonita, es preciosa, es maravillosa si vives allí, pero se hace difícil para los jóvenes, sobre todo de titulados y demás, pues, encontrar una salida laboral, acorde a lo que han estudiado, ¿no? Se ve desde fuera, pues, una ciudad mucho jubilado, mucho funcionario, funciona muy bien la hostelería, pero no permite a los jóvenes, pues, por desgracia, es un debe que creo que desde fuera se puede apreciar. Sí, totalmente de acuerdo, que eso hace al final que muchas personas, como tú bien dices, que están tituladas, que tienen, pues, oye, unos conocimientos bastante grandes, como para desempeñar una labor, pues, sea cual sea, pero tal vez por este debe, muchas personas como tal vez tú, Guillermo, se van fuera de Cantabria por trabajo, pero claro, pasan los años y no pueden volver porque no hay un empleo, pues, en este caso dentro del sector que cada uno, vamos, en el sector que cada uno está trabajando. Así es, así es, así es, y, bueno, hay gente que, bueno, tiene suerte, se puede colocar, ¿no? Pero, bueno, creo que la gran mayoría de los jóvenes, pues, se ven obligados, pues, ya sea a lugares de la península, a veces al extranjero, a Europa, en mi caso las Islas Canarias, pues, tener que buscarte la vida un poquito fuera y, bueno, pues, ya sin querer, a veces, pues, se dan las circunstancias de poder volver y otras, pues, te sientes a gusto allí donde te ha llevado el destino y hechas raíces, ¿no? Y entonces, al final, uno es de, como dice el refrán, ¿no?, de donde pase el reino de donde nace. Pero, de todas maneras, Guillermo, tú tampoco te buscaste un sitio malo para vivir, ¿eh? Que te fuiste a Canarias al calorcito. Hombre, la verdad que, bueno, mira, las Islas Canarias son un auténtico paraíso para vivir y una maravilla, ¿sabes? Porque, mira, yo te voy a dar un detalle. En el sur de Tenerife, donde yo vivo, en mi casa, no tenemos ni aire acondicionado ni calefacción, ninguna de las dos cosas, durante todo el año, ¿eh? No nos hace falta ser con eso. ¿En qué zona vives del sur? Pues, vivo en el sur de Tenerife, en Costa Deje. Costa Deje. Sí, bueno, digamos que hay un núcleo que ya se ha unido, ¿no?, un poquito, que, porque estaban los cristianos a Deje, Costa Deje, pues, se ha formado como una unión, se ha ido uniendo a base de construcciones, urbanizaciones, y es como una gran ciudad que hay en el sur de la isla. Sí, 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 no, ya está. Y está bastante bonito, que cada vez hay más gente ahí, y cada vez están construyendo mucho más, porque había lugares que todavía hay, lugares desiertos, por así decirlo, pero cada vez el sector de la construcción está elevando o quitando esas zonas desiertas. Sí, pero bueno, a ver, vivimos en una isla, el espacio es limitado, y entonces, claro, ahora un poquito estamos sufriendo lo que llamamos una balearización, ¿no?, en el sentido que, pues, cada vez hay más demanda, mucha gente que quiere venir aquí, estamos teniendo ahora, claro, no se puede seguir construyendo, porque hay muchos espacios, hay espacio, pero muchos son protegidos. Entonces, la zona urbana, la zona urbana está muy acotada, y entonces, pues, se está viviendo el gran problema, o se está empezando a vivir, de que, pues, imagínate un hostelero que necesita seis camareros y no encuentra personal, porque esos camareros no pueden encontrar en la cercanía una vivienda que les merezca la pena, pues, pagar el alquiler y poder vivir, ¿no?, porque los precios están disparando una barbaridad y lleva a la gente a irse a vivir a sitios lejanos y demás. Entonces, pues, estamos teniendo este problema ahora. Sí, porque en este caso yo, bueno, yo voy mucho a Tenerife, yo he estado, creo que 14 veces ya, o sea, y seguiré yendo y veraneando allí, porque no me cansaré jamás, pero estuve, me aventuré en diciembre a lanzarme allí a buscar trabajo, y es lo que tú dices, hay mucho trabajo, sobre todo en el sector hostelero, en la hostelería, pero el problema es eso, la falta de viviendas que hay para alquilar, y claro, los que tienen alguna vivienda para alquilar, pues, no sé si no hay algún tipo de normativa o algo, pero es que los precios son bestiales. Pues, ¿sabes lo que ha hecho mucho daño? El tema del alquiler vacacional, ¿no? Entonces, claro, sí, porque ahora, de todas formas, esto lo van a regular ahora, me consta que va a salir una normativa nueva y le van a pegar un hachazo a este tema, porque, claro, hacía competencia a los hoteles y creaba el gran problema que, claro, tú imagínate, tienes un apartamento aquí en el sur de Tenerife y normalmente, pues, eso, lo alquilabas, no sé, 600, 700 euros al mes. ¿Qué pasa? Que con el tema del alquiler vacacional y la demanda turística que hay, pues, lo pones en vacacional, igual le sacas el precio del mes por una semana. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues, oye, mira, al inquilino que se le acaba el contrato, no se lo renuevas, te das de alta como alquiler vacacional y le sacas un rendimiento increíble a la vivienda. Entonces, claro, todo el mundo va al vacacional, al vacacional. ¿Qué pasa? Que para el residente, pues, se agota, se agota. Entonces, la vivienda, ya te digo, el espacio limitado, no hay vivienda y se genera este problema. Pero, bueno, esto es de los últimos años hacia, te diría yo, los dos últimos años, tres últimos años, sobre todo después de la pandemia. Sí, que es una problemática muy similar a, por ejemplo, otros lugares como Ibiza, que también hay mucho trabajo, sobre todo en verano, pero, claro, hay falta de viviendas y unos precios bastante elevados. Guillermo, cambiando un poco de tercio, como decíamos antes, tú eres ahora mismo, bueno, ahora mismo y hace muchísimos años ya, desde el 2016, hace ocho años ya, el presidente de la Casa de Cantabria en Tenerife, porque nos consta que hay mucho cántabro ahí en Canarias y, en este caso, en la isla de Tenerife. Pero cuéntanos un poco qué es la Casa Cantabria en Tenerife. Bueno, mira, a ver, la Casa Cantabria, nosotros en el año 2016, un grupo de cántabros, decidimos constituir una nueva junta directiva y darle vida, porque, por desgracia, un par de años antes, sobre el año 2014, había fallecido en la anterior presidente y, bueno, la casa quedó sin actividad y decidimos decir, mira, hay que buscar un sitio, hay que continuar con esto y, entonces, hablamos con Alejandro Gil, que es un... al que le estamos muy agradecidos. Alejandro tiene un restaurante, un mesón, un restaurante que se llama Las Lanzas, él es de Reynosa, está aquí en el corazón de Playa de las Américas y, como no teníamos fondos ni nada, decidimos hablar con él y decirle, mira, Alejandro, ¿qué te parece si ponemos tu local como sede de nuestra casa y un poquito así nosotros nos podemos ahorrar, porque es que no tenemos dinero para nada, no podemos pagar un alquiler, no tenemos un local? ¿Qué te parece si nos cedes tu mesón para cuando, oye, nos reunamos, organicemos algo y tú oficialmente figuras como cualquiera que venga a Tenerife, tu mesón, pues, es la sede y, oye, creo que esto te va a beneficiar también y le parece una excelente idea y así seguimos desde entonces y la verdad que la fórmula funciona de maravilla. Muy bien, entonces tenemos allí en el mesón Las Lanzas nuestra sede y, pues, organizamos actividades de todo tipo, actividades culturales, charlas, traemos, la última que hubo fue de las cuevas de Altamira, que trajimos a González Sánchez de Guren, una eminencia, y luego también traemos, cuando son las fiestas sobre el mes de octubre, en honor a la patrona, pues, intentamos que venga alguien del gobierno de Cantabria, porque también participamos con las autoridades locales de aquí, del sur de la isla, con los ayuntamientos de Arona y, sobre todo, de Adeje, y solemos intentar traer algún grupo folclórico, ¿vale?, de Cantabria, para que nos amenicen y la verdad que ha ido de maravilla. Tuvimos la última ocasión al coro Ronda Garcilaso, hemos tenido a Ligeruco y, ya te digo, pues, intentamos traer algo que la gente que vive aquí pueda disfrutar y recuperar, aun estando tan lejos, pues, la posibilidad de un día pasar un rato y escuchar un grupo regional. Imagínate, la gente se emociona, ¿sabes?, cuando está aquí y oye el pito, el tambor, y las canciones nuestras, la gente empieza a llorar, porque, dice, es súper emocionante, sobre todo cuando te sientes tan lejos y ves tan cerca lo que has vivido desde niño, pues, la gente se emociona. Entonces, compartimos con ellos, nos cuentan, pues, ya te digo, en Navidad también, teníamos hasta una bolera, imagínate, aquí. Eso te iba a preguntar, Guillermo, porque yo, bueno, hace unas semanas estuvimos hablando con, que le conoces, con el gran Borja Paricio, de... Hombre, es un gran amigo y... Sí, señor. Y solemos quedar bastante y hablar y comentar los partidos del rato todos los domingos. Si no podemos verlo juntos, pues, nos llamamos para comentar la jugada. Sí, que fue además la persona que nos puso en contacto a ti y a mí. Sí, sí, sí. Y me contó allí que estuvimos allí por la Taberna Cántabra, que insisto, que la gente que vaya por allí, que vaya a la Taberna Cántabra en el sur de la isla, que se come genial, y me contó la anécdota de que tenéis una bolera, pero el problema es que no sé si tenéis 12 o 13 metros y que, no sé si fue verdad, pero me lo contó, que hace, no sé exactamente hace cuánto, fue algún bolístico, fue Álvarez Aijao, el mítico comentariza de bolos, y no sé qué otro bolístico fue, y claro, los pocos metros que había en la bolera se le hacían cortos, y tenía que tirar desde la carretera y él se tenía que poner mirando la carretera a ver si venía un coche y dale. No, bueno, mira, es una bolera que, bueno, ya te enviaré fotos, es una bolera preciosa metida entre plataneras, es más corta de lo reglamentario, pero sí que es cierto que un año organizamos un torneo bolístico y fue una experiencia increíble, vino Álvarez Aijado con un cámara, estuvo retransmitiendo desde allí y vinieron tres jugadores profesionales de Cantabria, creo recordar, Víctor de la Torre, Isaac... Isaac García. Isaac García y ahora no me acuerdo el nombre, ya te lo diré que me disculpe si me está escuchando. Isaac García de Cabezón de la Sal y Víctor de la Torre de Ucieda, si no me equivoco. Sí, 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 sí y bueno, vino muchísima gente a verlo y la Federación Cantabra de Bolos nos envió un juego de bolos y bolas nuevo y la verdad que la bolera le pegamos un lavado de cara, la estuvimos cuidando durante días y quedó precioso porque además el color de la tierra que tenía y demás, pues yo creo que las fotos son preciosas, ya te las enviaré del evento. Creo que fue en el año, creo que fue en el 19, en el año justo antes del COVID. Y Guillermo, ¿se juega mucho a los bolos? ¿Soléis jugar algún cántabro por ahí o incluso alguna persona canaria que supongo que os haya visto o os haya preguntado ¿se juega algo a los bolos por ahí en la bolera que tenéis? Pues mira, no te voy a mentir, Marino, se intentó fomentar, se dijo a todo el mundo que estaba a su disposición porque, claro, la bolera estaba dentro del terreno de una finca que se llama Finca del Arte que es como un restaurante que tiene unos terrenos al lado y hablamos con los dueños y que custodiaban las llaves donde estaban los bolos y demás y dijimos, oye, mira, cuando venga alguien de Cantabria no hace falta ni pagar alquiler ni nada les dejáis las llaves y que jueguen y tal pero por desgracia bueno, pues a ver, Borja y yo fuimos algún domingo por allí porque claro, en tres semanas estamos trabajando intentamos organizar alguna partida y tal pero se perdió la costumbre y ahora mismo no se está jugando. Porque lo que te iba a preguntar en la Casa Cantabria la esencia como tú bien has comentado es un poco reunir todas las personas cántabras que desde la distancia pues oye, echan de menos esa esencia el simple hecho de hablar con alguien y escuchar ese acento cántabro el pito y tambor también como tú dices cosas así simbólicas que desde la distancia al final lo que tú bien decías que a muchas personas le ha hecho llorar pero aparte de eso también entiendo que intentéis enseñar un poco nuestra cultura nuestras tradiciones a la gente de por allí a la gente de Tinerfeña Hombre, por supuesto o sea, vamos allí contamos en nuestra sede hay bastantes libros hay está la Virgen de la Lina Aparecida están las Estelas Cántabras vamos es como un santuario nuestro y cualquiera que venga allí pues le tratamos de explicarle ¿no? como y por supuesto también mostrarles lo que es nuestra región ya te digo tenemos picos de las villas marineras de los picos de Europa de todo ¿no? también por supuesto hacemos promoción turística de nuestra tierra y animamos a todo el mundo a que vaya y más ahora que tenemos la suerte de tener vuelo directo a través de la compañía Aérea Winter sí eso es que creo que hay creo que hay tres vuelos semanales directos o sea si no son directos a Parayas Parayas Tenerife hacen una breve escala de 30 minutos en las palmas de Gran Canaria y bueno no tienes que ir por Madrid ni por Bilbao ni nada entonces es una es una pasada ¿no? es muy accesible y intentamos que pues eso que la gente vaya para allá lo que pasa que últimamente ya creo que nos hace falta mucha promoción porque vamos he visto que ha habido lleno absoluto este verano lo cual me alegra y nada bueno pues ahí en eso esa es nuestra nuestra labor esencialmente vamos nosotros dependemos de del gobierno de Cantabria la consejería de interior la verdad que estamos muy contentos porque a ver el anterior gobierno que había pues se volcó con las casas de Cantabria y con el cambio electoral que hubo pues estábamos un poco temerosos de que pues de que como que nos recortara ¿no? o que no tuviéramos el mismo protagonismo pero afortunadamente no ha sido así el nuevo gobierno ha continuado en la misma línea o está continuando y bueno la verdad que muy muy felices el año bueno en el mes de septiembre tuvimos un encuentro de todas las casas del mundo en Potes y estuvimos ahí un par de días y la verdad que estupendo nos recibió todo el mundo y fue maravilloso nos organizaron un evento que fue una pasada porque Guillermo te voy a hacer las dos últimas la primera una personal tuya y la segunda otra un poco más general la primera Guillermo yo siempre le pregunto a la gente con los cántabros que están fuera te voy a preguntar a ti yo creo que eres la persona que más años lleva fuera de Cantabria con la que hemos hablado pero aún así te voy a hacer la pregunta ¿piensas en algún o se te pasa por la cabeza ese en algún momento volver a Cantabria? hombre a ver yo personalmente voy a Cantabria bastante intento ir dos o tres veces todos los años para ir fijo que creo que es el sentido de la pregunta volver para siempre vamos como se suele decir bueno mira yo en mi caso lo tengo complicado porque a ver tengo familia mis dos hijos yo tengo dos hijos nacidos aquí ya en Tenerife y entonces bueno mira por más que quise hacerles del Racing al final ha salido el Tenerife pero bueno no se puede luchar es lo que te iba a decir Guillermo que espero que les hayas hecho del Racing pues mira desde pequeñitos el Chanda la camiseta les he llevado el Sardinero y tal pero claro ellos van al colegio y bueno sienten lo de aquí entonces les gusta por simpatía hacia mí y tal pero ellos son del Tenerife entonces volver así con carácter definitivo lo tengo complicado porque ya tengo un núcleo familiar bastante asentado pero no descarto el día mañana pues en un momento una jubilación pasar temporadas allí en Catabria mira mis padres están jubilados son de Santander y pasan creo que es una fórmula muy buena pasan 3-4 meses de verano en Santander y el resto del año aquí en Tenerife y entonces están jubilados y entonces cogen lo bueno de los dos sitios entonces una fórmula así en unos años pues en 15 o 20 años no lo descarto siempre uno por muy bien que estés fuera siempre la tierra llama y cada vez que vas siempre siempre te vas un poquito como morriña ¿no? sí, sí normal pues nada Guillermo que eso te queríamos la otra pregunta era referente al Racing porque tus hijos ¿qué años tienen? ¿son pequeños? pues bueno el mayor tiene 10 y el pequeño 7 pues mira son como mi sobrino más o menos que siempre han visto al Racing abajo y claro en este caso pues has visto al Tenerife mínimo en segunda división ahora claro ahora que está el Racing por encima y que el otro día les ganamos 4-2 ahora ¿cómo se lo dices tú? porque siempre los has mirado por debajo pero ahora podemos mirarles por arriba ¿eh? hombre por supuesto mira te digo una cosa cada vez que viene el Racing a Tenerife la Casa del Cantabrio organiza una visita lo habréis visto en redes vamos al hotel y la verdad que se portan de maravillas ¿sabes? Víctor Diego es un crack y nos reciben los capitanes pasamos un ratito con ellos lo justo ¿no? porque están descansando y mira yo tuve la gran suerte de vivir el ascenso del 93 en el campo imagínate la promoción con el español y creo no sé es que este año es lo que decía Quique hoy estamos jugando incluso mejor y tenemos los mismos puntos entonces yo les veo les veo disparados y ojalá ojalá sigamos en esta línea y yo creo que hay que coger el ascenso directo porque el playoff es una lotería un mal partido lo puedes tener y sé que entonces el objetivo yo creo que es la segunda plaza ¿sabes? hay que ir a morir tenemos un calendario más o menos asequible hay que machacar en casa y mantener la línea esta que aunque nos metan goles nosotros metemos más y así tenemos más últimamente estamos recibiendo muy pocos o casi ninguno y lo bueno Guillermo es que arriba tenemos tenemos absoluta caña o sea caña porque tenemos a Peque que ha explotado de una manera impresionante a Ñigo Vicente estamos haciendo goles en casa estamos siendo fuertes y yo creo que el punto de inflexión fue el otro día ganando en Gijón macho nada más y nada menos y es que ganas el lunes al Alcorcón en casa y te puedes poner segundo lo que tú bien dices el objetivo era mantenerte en segunda pero es que lo tienes ahí mira vamos sin presión nadie contaba con nosotros y hay que seguir igual hay que seguir en la misma línea atacando aprovechando el tridente este que tenemos de Peque Arana y Vicente que cuando la cogen del medio para arriba ya solo ves que va a venir el peligro y entonces bueno intentar buscar un poco de equilibrio ser un poquito más sólidos en defensa yo creo que tenemos muy buenos defensas para lo que es la categoría y creo que tenemos serias opciones hay que permanecer ahí ojalá podamos yo fui socio y abonado y la verdad que de las cosas que me has hecho de menos es respirar ese razinguismo pero bueno aquí lo seguimos apoyando desde la lejanía y vamos ojalá podamos disfrutar juntos del ascenso pues yo soy abonado desde hace muchos años yo he sido de los que estuvo viendo al razing en París contra el PSG aquí aquel partido contra los Asuna que marcó Iván Volado que nos clasificó para la UEFA la semifinal de Copa del Rey contra Atlético en el Calderón he estado también en partidos en segunda B pero partidos malos 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 contra equipos muy pequeños y es que tengo ahora ves el sardinero Yermo o sea impresionante y el lunes iré a ver el partido pero hacía años que no veía yo el sardinero con ya no la cantidad de personas sino el ambiente que se respira esa magia hacía muchísimos años o sea que yo este año creo que podemos tenemos serias papeletas para volver a primera y ojalá ojalá que podamos Sí, sí, sí ojalá ojalá hay que salir con el alcorcón a morir a meter dos goles antes del descanso y nada de especular y a tope y decir venga este partido hay que sacarlo como sea Totalmente de acuerdo Pues nada Guillermo que no te quiero entretener más que oye no sé si habrás cenado porque allí bueno claro allí son las nueve las nueve Sí, sí, sí son las nueve ahora vamos hemos quedado con unos amigos vamos a salir a tomar algo y nada encantado de charlar con vosotros cuando quieras puedes llamarme y si vienes a Tenerife pues lo mismo vale vamos donde Borja y un día echamos un ratillo vale Marino encantado Guillermo igualmente un abrazo en contacto un abrazo fuerte venga cuidaros mucho un abrazo adiós 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 adiós